Hace una semana se subió a internet de forma anónima la demo presentada en 1997 de Pokémon Oro y Plata en el evento de Space World. Como muchos sabréis, esta demo trajo consigo multitud de nuevos Pokémon que jamás habíamos visto y que por alguna u otra razón se descartaron. Podíamos jugar a la demo, pero aún ansiosos empezamos a explorar todos y cada uno de los datos que había programado dentro de la demo, pero que nunca pensaron que veríamos, como por ejemplo todo el mapeado. Este juego no iba a tener la región de Yoto, sino que estaba completamente inspirada y estructurada como la mismísima Japón, como podéis observar. La teoría sobre todo esto llega cuando nos fijamos en un pequeño mapa de la demo llamado Font. Cada ciudad y pueblo de este juego intenta situarse de forma geográfica lo más precisamente posible respecto al mapa japonés, y entre otras muchas ciudades, Font está situada en Hiroshima. Hiroshima es un país japonés que sufrió el primer bombardeo atómico de la historia en 1945, durante la Segunda Guerra Mundial por parte del ejército estadounidense, dejando cientos de miles de muertos. Además, poco después, por si no era suficiente, hubo un gran tifón que dejó la ciudad en ruinas. Tras esto, la ciudad fue reconstruida en el periodo de posguerra. La ciudad de Font en esta demo tiene unas misteriosas ruinas en la parte central, lo que vendría a ser las ruinas alfa que todos conocemos. Si tenemos en cuenta que esta ciudad está situada en el mismo lugar que Hiroshima, podríamos pensar que estas ruinas son en realidad un monumento a las víctimas o incluso una fosa común, como si algo hubiera pasado anteriormente en esta ciudad, pero pasemos a investigar su interior. En la sala principal encontramos varias estatuas y lo que parece una tumba en el centro, pero lo más impactante se encuentra en las paredes, donde podemos observar dibujos o sombras de personas continuamente una tras otra, y esto lo vemos en cada una de las salas de este lugar. Inevitablemente, esto tiene una gran similitud a las imágenes tomadas tras el bombardeo nuclear en Hiroshima, donde los objetos y personas dejaron una pequeña sombra tras ellos al morir. Es impactante, pero es inevitable pensar que podría estar relacionado. Pero pasemos a la siguiente sala. Aquí las paredes parecen contarnos más sobre esta historia, y podemos ver nuevos símbolos de manos, remolinos y representaciones del viento que nos recuerdan al tifón que arrasó Hiroshima, dibujos de impactos o explosiones y demás dibujos interesantes. ¿Recordáis aquella estación de radio tan extraña que podíamos sintonizar en las ruinas alfa? Pues tiene un gran parecido al sonido que genera un detector de radiación. Atiende. No sólo con esto, en la demo se extrajo un sprite de un entrenador Pokémon con traje de soldado, y los Pokémon Octillery y Remorite eran claras referencias a la guerra, siendo estos un tanque y un revólver respectivamente. Luego fueron rediseñados para evitar estas referencias, pero tiene sentido pensar que Mantine es claramente un avión bombardero. Es muy posible que esta entrega tuviera mucho que hablar sobre esa guerra. La famosa guerra que hubo hace años en el mundo Pokémon y que escuchamos en distintas entregas de la saga y en el manga, pero que aún sabemos muy poco sobre ella. En esta demo sabemos que Lugia no iba a existir, y que Ho-Ho sería un legendario equivalente a Mewtwo en ambas versiones, así que este Pokémon tendría aún más protagonismo que en el juego original. Si le echamos un ojo al lore de Ho-Ho, vemos que este revivió a tres Pokémon que no consiguieron sobrevivir al incendio de la torre de Ciudad Iris, dándoles nuevas apariencias y poderes. Si Ho-Ho tiene el poder de revivir, es muy posible que reviviese a los humanos y Pokémon víctimas del caos que se vivió en la ciudad de Font, dándoles nueva apariencia y convirtiéndolos en un Oun. ¿Podría ser este el gran misterio que rodea a los Unou? Es muy probable que Ciudad Font se tratase de una manera por parte de los desarrolladores de honrar a las víctimas de Hiroshima dentro del juego. No sería la primera vez que Game Freak trata de introducir una historia contra fondo oscuro, pero que por alguna u otra razón acaban desechándola. Y no me sorprendería, porque esta en concreto es bastante oscura. Todo esto es solo una teoría, pero hay multitud de elementos y pistas que podemos encontrar en otro juego y dentro de esta demo que hacen que toda esta teoría cobre fuerza. Y esto sería toda la teoría sobre Hiroshima en Pokémon. Espero que os haya gustado e impresionado tanto como a mí. Os recuerdo que podéis seguirme en Twitter y nos vemos muy pronto en el siguiente video.